Estoy tan enamorado de la negra pomaza Cuando me voy de casa, que triste me pongo Esta es mi chinita hermosa La más bella del universo Es chiquitita pero a mi me gusta Hola amigos bellos, estoy aquí con mi novia Y hoy vamos a comer algo deliciosísimo acá en Piura En un lugar que nos gusta mucho ¿Dónde estamos amor? Hola amigos, este es uno de los lugares más lindos que tiene Piura Hay muchas tienditas, restaurantes y un parque también Estamos en la urbanización Santa Isabel ¿Santa Isabel se llama no? Sí, Santa Isabel Bueno, el restaurante se llama La Charcutería Estoy con mi baby, la chica más bella del universo Entonces vamos a comer algo muy rico Porque queremos mostrarles a ustedes opciones Opciones para cuando estén en Piura Nos causa mucha curiosidad saber Qué es lo que podemos encontrar en la charcutería Vamos a descubrirlo Vamos En la gastronomía española es muy popular Ver la gran variedad de quesos y vinos Paella, jamón, tortillas de patatas y la fabada Son algunos de los platos más populares de España No sé si pueden ver este detallo Pero mira acá Bueno chicos, nos acaban de traer la carta O debo decir, las cartas Hay muchas opciones Cuéntanos, Nati, qué podemos pedir Tienes la opción de pedir pulpo a la gallega Slices de pulpo a la parrilla Puedes pedir tortilla española Hay muchas opciones Diferentes Bocatas La verdad es que no entiendo mucho Porque es comida española Es la primera vez que voy a comer esto Y vamos a ver qué tal es la experiencia Me encanta este que dice La experiencia del queso Yo amo con todo mi corazón el queso No, y aparte de eso Los quesos que venden acá Son quesos de Holanda Quesos de España O sea, quesos de toda Europa La peruanita quiere arroz No hay arroz, tío En España no comen arroz Queremos almorzar Almorzar puede ser uno de nuestros platos Como el que he elegido En realidad es un plato Como entrada Como lo decía No está tan completo Como alguna panceta De repente O la tortilla española Es bastante rica Y es muy contundente Una panceta en la caja china Para empezar pues Una panceta en la caja china Una panceta en la caja china ¿Algo de deber? ¿Presa? Ya Dos de fresa Ya, temperado, heladito 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 Y una panceta Correcto Gracias ¿Qué te parece hasta ahora? Me parece muy interesante Un poquito de todo para probar Ya nos trajeron la comida Es panceta Con papitas Al horno Y se ve muy rico Y esta verdurita Que está Estupenda Por los colores Solo Tal vez se la va a comer Esto es como jamón Demasiado rico Esta es probablemente La comida más rica Que he probado En muchísimo tiempo La señorita La señorita nos dijo Que podíamos acompañar La ensalada Con aceite de oliva O con salsa de soya Vamos a ver Que tal ya Súper recomendado Este lugar Súper recomendadísimo Mira Tiene estos tomatitos rojos Nati Cuéntale a nuestros amigos Que estamos haciendo en Piola Bueno Ahorita mismo Estamos tratando de gestionar Los documentos Para que yo me pueda casar Con esta preciosa Mujer Son muchos documentos Muy difíciles Si ustedes chicas Si quieren casar Con un cubano Con un extranjero Tienen que averiguar bien Los requisitos Son muchos papeles Son varios sellados Que tienen que hacer En la embajada de Cuba Es un proceso largo Un proceso difícil Por eso vinimos A este restaurante También para Desestresarnos un poco ¿No? Porque vamos ahora A atravesar un momento largo ¿No? Un proceso largo Pero no importa Lo importante es Que estamos bien de salud Que nos amamos Y cuando tomas a una persona Puedes atravesar Lo que sea Vale la pena esperar Que rico ¿No? Yo estoy aprovechando En comer Yo estoy aprovechando Yo estoy aprovechando Yo estoy aprovechando Yo estoy aprovechando